Francisco Benítez tiene 22 años, es de Colonia Tirolesa, Córdoba. Va a cantar este tema del año 1993 que compuso Juan Luis Guerra, pero que lo hizo tan, pero tan famoso Luis Miguel. Hasta que me olvides, Francisco Benítez. No habrá quien me seque en tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a colgar Y voy a colgar en tu pecho Hasta que me olvides Hasta que me olvides Francisco Benítez ¿Cómo estás Francisco? ¿Todo bien? Para acá adelante Bueno, felicitaciones Y muy bien las chicas también acá y todo La banda, impresionante ¿Qué elegancia? ¿Qué es lo que te vestiste? La de Francia Increíble, muy bien Está súper fachero No, no, no La de Francia Miguel, ¿quién sos? Fachero Fachero Facherito ¿Fachero, facherito? Claro ¿Estás fachero, eh? ¿Trabajando todavía en la empresa de electricidad? Sí Ahora sí No sé ya cuando vuelva Claro Yo sé que sí Estás pidiendo permiso para poder venir acá a cantar Sí ¿Con quién tenemos que hablar Francisco? ¿Con quién tenemos que hablar? Claro Para que te dejen faltar un poquito Claro Tienes que mostrar este talento Mi jefa Ella es la que Bueno, por favor Pasanos al teléfono ¿Cómo se llama tu jefa? ¿Cómo se llama tu jefa? Se llama Susana Susana Susana, por favor Susana Susana Hola Susana Te estamos llamando Susana ¿Cómo estás? Te estamos llamando Francisco Susana, perdón Somos los coaches de la voz Queremos pedirte, por favor Que le permita a Francisco estar aquí Claro Y que se quede aquí con nosotros Como por tres años más No lo despidan No lo despidan, por favor Claro, que comparta su talento acá con todo el país Sí Lali, ¿cómo lo viste? No, bueno Ya he sabido que somos todos ultra fans De lo que él hace Porque tiene esa voz tan preciosa Me gustó mucho, Sole Sí Verlo hoy tan Como en este papel ¿No? Como cantando este tema tan romántico Sí Tenías ahí estos músicos preciosos Vos con tu traje Siempre emocionándonos Con el repertorio que venías trayendo Y hoy Mostraste como otra cosa Y hay que cantar, Luis Miguel ¿Viste? Sí Y hoy mostraste otra vez Tu capacidad enorme Y tu talento enorme Fran Te recontra Queremos Sí Gracias Bueno Pienso que Que Tú nos estás llevando Un mensaje de alegría De esperanza Tú sabes Con tu manera de cantar Cantas extraordinariamente bien Pero eso viene acompañado De alguien que tiene un ángel muy especial Entonces No podemos dudar De que De que nos conmueve Este Doblemente Tu presencia Cada vez que cantas Sole tiene Contigo Un diamante Es una joya Gracias Vamos Ricky Como siempre Francisco Eres Eres De otro mundo Pero algo que rescato de hoy Normalmente cuando te vemos cantar Tú cantas fácil O sea A ti te sale Y es casi como que Tan natural para ti Ser tan bueno Que sale como fácil Hoy algo que me gustó Fue que aunque también fue muy fácil Mostraste como está Sentimiento Este sentimiento Casi como que Me está costando un poquitico Cuando en realidad no Pero Ese showcito Ese sentimiento Que aparte Con hoy Con ese traje que trajiste Que te ves tan bien Todo funcionó perfecto Y fue la presentación perfecta Para el día de hoy Así que Felicitaciones Vamos a escuchar a tu coach Soledad A mí me preocupa Francisco Porque Cuando ensayamos Estamos en el ensayo El tipo viene Y canta la canción Pero no me muestra todo ¿No? Si guarda algo para acá Para que se haga No me muestra Entonces yo me voy siempre Con la sensación de que Bueno Lo hace bien Pero yo sé que Él lo puede hacer mejor Y me voy con esa duda ¿No? Digo ¿Pasará eso después En el escenario? ¿Lo harán o no? Bueno Con esta canción Mi preocupación era Lo que pasa con artistas Tan grosos como Luis Miguel Y tan fuertes Es ¿Cómo salirse De esa versión original? De los arreglos De la versión original Quizás no sucedió A la perfección Digo No nos fuimos tanto de ahí Pero me gustó tanto Escucharla en tu voz Vos sos puro talento Y esto fue increíble esta noche Me encantó Muy bien Gracias Bueno te felicito Gracias Gracias